¿Habrá funcionado la estrategia que hicimos para nuestro problema de ratones en casa? Vamos a ver. Apenas han pasado dos días y ya se empezó a llenar de semillitas otra vez. Está tira y tira de semillitas. De los tomatitos parece que no hay rastro, nada por aquí y nada por acá. Ahora vamos a ver cómo van los trasplantes de los hijuelos de la sábila, que como sabes salieron bastantes. El día de ayer por la noche llovió, entonces ya todas están bien regaditas. Estas tres de aquí parece que también van muy bien, no las veo de caídas. Al igual que estas de aquí, que por cierto me dieron muy buenos consejos, que se podía hacer un buen shampoo juntando la sábila y juntando con el romero, que sí quiero hacerlo bonsai por cierto. Podría ser, vamos viendo, vamos viendo. Pero bueno, si ha habido más ratones o no. Como sabes la parte de aquí tuve que cerrarlo con una reja, porque los ratoncitos ya tenían su ruta aquí. Y en cuanto los perros salían en la noche, se ponían como locos a oler aquí las plantas, se metían aquí a la sábila por los dos lados y a brincar aquí en la palma. Así que el día siguiente, lo primero que probé era soltarlos. Y así como ahorita, hicieron su rondín como de costumbre, pero ya tranquilos. Lo que me hace pensar que ya no bajaron más. Y de este lado no se ve que haya más rastro de ellos, que estaba lleno como de popó y comida ahí. Tal vez sí funcionó borrarle sus caminos y quitar la comida, porque por lo menos en el piso ya no hubo más rastro, porque los perritos vaya que sí lo huelen. Pero hubo un lugar que sí estuvieron como locos. Ya no estaban por allá, pero sí estaban aquí abajo. Las dos noches, como locos aquí brincando y brincando. Aquí arriba se junta el terreno de un lado y nuestra barda, que de hecho fue el primer lugar donde yo las vi. Que se cruzó una por aquí, como que siguen usando este escondite. De hecho, este árbol estaba recién podado, llegaba como hasta por aquí más o menos. Pero nosotros la verdad como que sí lo descuidamos mucho y creció para todos lados. Y recuerdo que una persona me dijo que este tipo de árboles levantan mucho el suelo y efectivamente aquí ya está levantado. Creo que ya le tenemos que echar mano. Aparte de que algo raro le está pasando a las hojas. A mí sí me gusta este árbol, pero no sé, como que está aquí muy aleatorio, ¿no? ¿Por qué pusieron este árbol aquí? De hecho, el otro día me dijo Sofi que si poníamos una fuente que esté tirando agua, hay espacio como para que se mojen los perritos. No sé qué tan complicado sea, pero por lo pronto vamos a podarlo. Y también el día de hoy le toca su podada al pasto. Que ya le hace falta una manita. Así que este es el plan para el día de hoy. Vamos a podar el pasto, vamos a rapar este árbol y vamos a ver si alcanzamos a limpiar este pasillo así, limpieza profunda. Así que, pues bueno, vamos a darle. Hoy sí vamos a empezar por las orillas. Entonces vamos a tomar nuestra desbrozadora, el cablecito y vámonos. Vamos a aprovechar que está nublado antes de que salga el sol. Hablé muy pronto. Oh, mis lentes, ¿por qué siempre se me olvidan? Lentes de seguridad. Agua Shifu. Vamos a conectar esto. Perdió potencia. Lente Shifu. Vamos para adentro. Lo va. Para adentro gordita. Vámonos. No les vaya a caer una piedra o algo. Casi te caes. Te enredaste. Aguas con la patrulla. Listo. 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 Vamos a guardar esto. Bien acomodado. Cablecini. Desbrozadorcini. Ahora. Podadora. Que por cierto, me dijeron mucho que sonaba como oxidadísimo. Pero no era eso. Si recuerdan, la última vez que podamos en el jardín, le hicimos un ajuste. Y eso lo que hace es hacer que las cuchillas rocen con la navaja. Aquí son las puras llantas. No suena. Vamos a hacer que rocen. Algo así. Pero vámonos en modo silencioso. Y vamos a darle. De hecho, como que le voy a bajar un poquito más el nivel. Vamos a ponerlo más corto. Para que nos dure más el corte. Como a mí. Que de hecho, ya me lo voy a cortar. Listo. Listo. very good. ¡Suscríbete al canal! Creo que esta vez tiró más pasto de lo normal, como que no la puse bien. Le voy a dar otra pasadita rápida, solamente para levantar el pasto caído. Listo. Ya quedó bien podadito el pasto. No sé si las pinzas sean suficientes o las tijeras, o un serrucho, o una segueta. Ahí vemos. ¿Cómo le vamos a hacer para podar este árbol? Lo primero que se me ocurre es buscar los troncos principales y ver cuál vale la pena conservar y cuál no. Porque de cada tronco salen un montón de paraguas y creo que el mismo árbol se está sofocando. Mira, aquí está el tronco principal. Alguna vez ya fue podado por completo y de aquí nacieron muchas ramas. Igual estos desde aquí abajo fueron creciendo alocadamente. Yo creo que voy a empezar por estos chiquitos de aquí, que quede bien peloncito. Pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahí va. Ahí va. Lo que hice aquí fue limpiar la parte de abajo porque luego ahí se pueden acumular insectos, las mismas ratas y a veces se meten ahí los perros y pues quiero que estén más seguros. Le quité hojas secas y ahora es momento de irnos por las de arriba porque si lo dejamos crecer más, este tronco va a seguir levantando este piso. Para eso voy a necesitar la cegueta porque creo que estas pinzas no van a ser suficientes y todavía no compro escalera. A ver si no perecemos aquí. Voy a tratar de liberar las plantas que están pegadas al muro porque también otra cosa que está pasando es que da demasiada sombra y me estaba quemando todo el pasto de abajo porque no le daba el sol. Casi morimos aplastados, solo falta aquella. Sí, no manches, ya le hacía falta cañón. Ahora vamos a levantar todo este tiradero y vamos a ver cómo se ve. Aquí ya no huele a nada. Creo que ya. Bueno, solo me hizo falta aquí el pasto. Vamos a ver si la basura se lleva así el bote. Si no, pues hacemos otra composta. Desafortunadamente a esta hora la basura ya pasó, así que vamos a tener que dejar esto aquí por un momento. Así que esto tendrá que esperar. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y déjame ver si alcanzamos a limpiar hoy también el patio que se alargó un poquito de esto. A ver. Ya estuve viendo y efectivamente al rato tengo una comida, pero ya les dije que lo iba a limpiar, así que vamos a meterle turbo. Primero voy a llenar estas dos cubetas con agua que ya les puse pinol previamente. Listo. Ahora la segunda. Ahora como está nublado, no sé si estoy en la sombra o estoy en el sol. Sí estoy en la sombra. Vamos a limpiar el piso. Voy a moverte por un momento composta. Que vamos a limpiar. Vamos a darle una rápida barridita. Ahora vamos a echarle jaboncito. No está tan fácil. Está bien manchado. Mi espalda. Como que tiene las manchas muy pegadas. Yo creo que le voy a dar un manguerazo primero. Tal vez así se aflaja un poco. Pero ahí ando leyendo los comentarios. Limpia el patio. Ya quiero que se vea reluciente. Hubiera conseguido una Karcher mejor. Ahí la llevamos. No. Paz interior. Ya vamos a la mitad. Vamos a la parte. Vamos afloorar. Ya vamos a Noel. Vamos a bajar. Vamos a la parte. Limpia el patio. Vamos a ir a hacer. Depejo la puerta. Vamos a salir a la próxima. ¿Qué acaba de pasar? Mi espalda perdió un año de vida útil Estoy cansado jefe Ya voy a echar el pasto acá Déjame recuperar un poco el oxígeno ¿Quieres ver un poco de los resultados? De todo lo que hicimos el día de hoy Que por andar de hablador nos lo echamos todo en un día Comenzamos con el jardín Todavía sigue limpio de toda la yerba mala que le quitamos Los espacios de pipí amarillo que tenía Se fueron quitando muy bien Ahí a la lobita le hice un hoyo como de costumbre Acá están las ávilas ¿Qué te pasó? Acá están las ávilas que rescatamos Me hace falta quitar eso Ignoremos esto un momento ¡Qué rico herecito! Ya por fin le di la podada que tanto quería el árbol Independientemente de los ratones Es un pendiente que yo ya traía Aquí ya está súper limpio Todo esto de aquí fue lo que se secó Porque le da demasiada sombra a este árbol Y pues evidentemente necesita sol Pero me gusta porque ya puede respirar la misma planta Seguimos teniendo bastante paraguas Y ya liberamos los pasillos de ratones No quise dejarlo aquí al ras Le dejé algunos paraguitas arriba De este ángulo se nota raro O si no después puedo cortarlos y dejarlo al ras de la barda Y que quede solamente esto Problema de Diego del futuro Lo siguiente que hicimos fue limpiar este pasillo Y este es el después No estuvo tan fácil porque estaba muy manchado De todas las bolitas esas dejan como una pinturita Allá ya se secó Me gustó mucho como quedó aquí todo limpiecito De aquel lado se hizo lo que se pudo Digo no es lo más limpio del mundo Tal vez le hace falta una trapeada Pero a como estaba fue un gran avance Aparte huele rico Pues esto es todo lo que hicimos por hoy Espero te haya gustado Y si no lo has hecho te invito a seguirme Para que nos volvamos a encontrar aquí Porque si no me has seguido es probable que no nos volvamos a ver Por lo pronto muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Pero que me encontré por aquí Miren lo que me acaban de encontrar Mientras limpiábamos esto No manches salieron un buen Creo que fue porque le eché pinol Y aquí le cayó y como que la sacó No sé que pasó ahí Otras dos